¿Qué tal amigos de Imperial Review? Yo soy Claudio Rehan. Soy Darcy. Bienvenidos a la reacción al trailer oficial 2 de... Godzilla Porcon The New Empire. No, es otro imperio. Sí, este es un imperio de Kaijus, de titanes en el Monsterverse. Salimos de un éxito tísima Godzilla Minus One. Qué bonito que fue, qué bonito que es el fanático de Godzilla en estos tiempos. Y ahora nos vamos de vuelta al Monsterverse con este trailer que viene a la vuelta de la esquina. En finales de marzo se viene Godzilla Kong, la pareja más dispareja de todos los tiempos. Vamos a ver... Tocito atacando como un... Como un Kaiju, un titán. Como un Kaiju, como un titán. Vamos a ver qué tal darse. Vamos a ver... Porcentuales, había harmonio. Los titanes fueron los guardias de la naturaleza. y los grandes apes se han convertido a la humanidad y la gente se han descubierto un señal se han descubierto se han descubierto Godzilla se han descubierto también algo está ocurriendo algo que incluso están miedo ¿te sientes que estás pensando en un rato? pensabas nunca preguntar intenta no despejar tu tongue ¿qué? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Es que es un minicón? ¡Oh Dios mío! ¡Es no solo un señal! ¡Es un call para la guerra! ¡Oh Dios mío! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué es eso? some minor augmentations oh 29 de marzo y se acabo a ver le agradecemos a todos los que querían ver la primera reacción al trailer que si lo vimos el trailer pero no pudimos hacerle reacción desafortunadamente por lo que se llaman autodenominados los cototos pero estamos aquí somos fanáticos de Godzilla como dije en la intro del video que bonito tiempo para ser fanático de Godzilla con Godzilla Minus One felicitamos la primera Godzilla en 70 años nominada en el premio de la academia a pesar de que todos sabemos de que merecía mucho más que una sola nominación a mejores efectos visuales merecía por lo menos a mejor película a mejor película extranjera, a mejor guión adaptado tenemos mejor director y un montón de nominaciones mejor que Barbie, mejor que Barbie, mejor que Barbie y mejor que una cuanta de la academia y de hecho para mi la mejor película del 2023 por lejos y que orgullo que se llame Godzilla pero ahora volvemos al MonsterVerse tenemos que volver a lo que nos hemos acostumbrado a la calidad estándar del MonsterVerse y que nosotros la amamos eso tenemos que dejarlo super claro un Godzilla ex-Kong que vendría siendo la secuela de Godzilla vs. Kong donde claramente Godzilla fue el vencedor de este duelo el duelo más grande del siglo y esta vez van a tener que hacer alianza para enfrentar al parecer a este Skarkin que es una especie de Kong más flaquito, rojito pero yo le tengo toda la fe que viene armado además si pelea de una forma como más humanoide más ágil se ve y parece que le va a salir muy duro a Kong por supuesto y por eso tendrían que hacer alianza pero yo le pongo quiero creer podría llorarme radicalmente pero quiero creer de que Shimo va a ser vital en esta película y quizás se lo están guardando por los juguetes ya hemos venido spoileados de que Shimo va a tener esta especie de aliento atómico de Godzilla pero versión hielo y que uno de los rumores es que Godzilla tendría que evolucionar que así se llama en la figura de Godzilla a este lo que denominamos los fanáticos como el Godzilla Super Saiyan God pero hay un Godzilla rosado así es y un Godzilla azul azul que me dio la impresión que era como el Burning Godzilla de King of the Monsters porque también tenía esta como ráfaga que lanzaba pero esta vez azul y vimos unas imágenes también entre medio de este trailer y el anterior que salía un Godzilla levantándose de un coliseo donde era el Godzilla clásico así que vamos a ver distintas facetas de Godzilla al menos 3 distintos Godzilla será buena idea yo creo que va a depender muchísimo de la ejecución vamos a ver que tal lo mismo que ha dado polémica por todos lados pronto vamos a subir por supuesto los momentos más WTF de Godzilla de la historia de Toho porque muchos diciendo como por qué Godzilla está corriendo si es cierto en Toho en la era Toho hemos visto de todo así que si podrías estar perdonado pero lo que es importante hacer que se vea bien así que podría estar jugando fútbol y todavía estaría dentro de lo literalmente podría volar y de hecho esto es un posible spoiler se filtró una figura de Funko donde Godzilla no me acuerdo si estaba rosa o no pero Godzilla salía como emulando el mítico salto de celebración de la era Showa eso será un spoiler de que vamos a verlo esto en la película espero que no si lo hacen por Dios que difícil va a ser que se vea bien pero incluso si lo hiciera está permitido podría ser un mal sueño quizás de la niña podría ser why not así que va a depender muchos factores o sea insisto verlo corriendo a Godzilla no es que sea raro o no es que no esté permitido pero hay que ver si es que la película se ve bien si puede quedar mal en Godzilla vs Kong yo creo que Godzilla igual vimos una versión de él bastante más rápido más ágil y lo que sí por lo que se ve mucho de la película creo que va a estar más centrada nuevamente en Kong y ahí no sé qué tan buena idea era porque en Godzilla vs Kong funcionó la película claramente era de Kong y se enfrentó a Godzilla que parecía ratos villanos acá no sé si era necesario porque ya conocimos el duelo y al parecer Godzilla nuevamente va a ser como una especie de dice en el trailer que no es necesario que se lleven bien sino que trabajen juntos así que sigue habiendo rivalidad al parecer ahora qué bueno sería si es que de nuevo no sé qué rol tendrá Shimo en la película puede ser de que sea perfectamente posible que sea un personaje que aparezca un titán que aparezca en la mitad del segundo acto y de pronto se haga una batalla y boom muere para ver la diferencia de nivel de los Kaios pero por otro lado que en lo que yo espero que tengamos un Dream Team un tag team al final y que sean dos contra dos y tengamos que unir fuerzas sería soberbio notable mono contra mono y esta que es una especie de tortuguita Shimo si es que no lo han visto que se ve bastante bien al menos en los juguetes así que vamos a ver cómo se ve y cómo se desarrolla la traba yo creo que por ahí va la cosa y finalmente este personaje humano que es la amiguita eterna de Kong hay unas escenas en que aparece como como en una especie de culto bueno vemos que tiene como una estas visiones medio apocalípticas pero aparece como una especie de culto que creo que tal cual venía como ya dando la pista es como medio un poquito adaptado de las gemelitas de Mozarra como una reconversión a Kong así de tú dices podría ser y por supuesto que en la historia de Kong también en la historia de King Kong si hay siempre una humana que se ha relacionado con Kong y eso es cierto pero así de esta forma tan como la monga de Fantasional de nada que ver no eso es el que afuera en este caso no pero es como una especie un saludo para la amiga Marce que es una monga yo creo que es como una especie de reconversión probablemente y el viaje este viaje que vemos donde se meten hacia la tierra hueca ya habíamos visto estas estas instalaciones por lo menos que fue como la última la última última parte que vimos en el Monarch el legado de los monstruos con la mejor música que ustedes pueden encontrar en el Monarch pero con estas mismas maquinitas muy parecido vamos a ver cómo se enfrenta eso también si es que hacen alguna alusión si es que hay alguna alguna cosa con lo temporal que mostraron en el Monarch o simplemente lo van a dejar fuera y si finalmente como dices tú tenemos una batalla al mejor estilo de la lucha libre dos contra dos con relevos yo creo que la lucha libre recordando un poquito lo de lo de lo de lo de Gigan hay un Jet Jaguar contra Gigan y no recuerdo con quién más está ahí pero podría ser también está mucho en el corazón del Kaiju sobre todo al final de la era Showa así que no sé yo creo que puede ser que la película sea absolutamente épica por los fans del Kaiju como podría ser que sea desastrosa hay que admitirlo hay una posibilidad de que esto salga de las manos y se convierta en una película de Transformers de Michael Bay si a mí sigue sin eso no lo dije sigue sin convencerme mucho el guantelete que parece parece que le sacaron la mano a Dumblebee y se la pusieron no no a mí no me gusta como se ve pero hay que ver insisto no hay ningún elemento que por sí solo sea malo ni que sea espectacular va a depender muchísimo de la ejecución de la película la escena de Kong ahí con la con la gran Rise of Skywalker deteniendo los los rayitos de Shimo así es se ve bien esa parte puede ser épico puede ser una derrota para el monito que tenga que ir a buscar al verdadero rey y al parecer vamos a tener un tentempié en estas pirámides parece que están peleando entre ellos así que parece que tampoco va a ser tan fácil la reconciliación o esta alianza así que al menos parece que vamos a tener acción eso es cierto de nuevo también se ve creo que se vea bien pero va a depender de cómo se ve la película cuando el King Scar King como que agarra con este como especie de látigo la mitad de un rascaciel lo lanza ahí es donde tenemos que ver destrucción creo que esa escena se vea bien pero vamos a ver está un poco fantástico está muy fantástico vamos a ver no sé si encaja 100% con lo que venimos viendo en el Monsterverse pero insisto no es que sea malo va a depender muchísimo del resultado yo concuerdo contigo espero que el Monsterverse siga más o menos un camino parecido a lo que ha venido que no sea de virtud y que no se transforme tú lo dijiste muy bien que no se transforme en el fondo como en Transformers o sea que no que no se convierta en Michael Bay en el fondo que sean solamente explosiones y peleas por el gusto de la explosión y la pelea que por lo menos haya un poquitito más de historia en un sentido creo que es correcto rescatar los personajes de Godzilla vs Kong del lado de Kong creo que la pequeñita y no me acuerdo el nombre del personaje de la que la estaba cuidando creo que eran de lo mejor de Godzilla vs Kong del lado humano así que creo que parece el lado bien también se especula mucho que va a aparecer un Randa en la película tendrá que ver con alguna conexión con la serie de Monarch no lo sé yo creo que no yo creo que la serie de Monarch pueden ver nuestro review de... no sé si es un review en verdad de la serie pero creo que sí no me acuerdo creo que la serie si bien es cierto aporta cosas interesantes creo que aporta poco el Monsterverse creo que se desaprovecha una oportunidad de haberlo conectado más a esta película o con otras cosas porque como que potencia un poquito entre comillas más a lo primero del Monsterverse y esto se ve como muy distinto al comienzo del Monsterverse así que vamos a ver esperemos que haya Monsterverse para rato nosotros lo que más queremos que esta película le vaya bien ¿para qué? para que sigamos viendo y en un momento lleguemos a Godzilla vs. Camera o que hagan Godzilla 5, 6, 7 más películas siempre va a ser un agrado y Japón curiosamente Toho demostró que Godzilla se puede hacer con calidad y ser masivo si no has visto Minus One por favor hazte el favor hazte el favor de tu vida y anda a ver una película que te vas a dar cuenta que después vas a mirar la lista de nominados a los Oscars y vas a decir no me suena que no esté Godzilla Minus One al menos nominado de todas maneras pero bueno más importante que nuestra opinión es la opinión de ustedes amigos imperiales así que coméntenos en la caja de comentarios por supuesto síganos en nuestras redes sociales a mi amigo Claudio Reyes lo pueden seguir en arroba Claudio y en Bajo Reyes arroba Darce por supuesto y a toda la familia de Imperial Reviews el que les guste el maestro de la ciencia ficción Nico Piri y tantos otros de los próceres grandes de Imperial Reviews en Facebook Instagram TikTok y este canal de Youtube Threads también que bien como me entero todos los días que tenemos redes sociales nuevas que yo que yo lo visto en fin muchas gracias soy un tatita el tatita de Imperial Reviews de las redes sociales y bueno por supuesto suscríbete si no estás en este canal dale like al video compártelo con todos tus amigos Kaijos, titanes Randas ¿por qué no? y además a pesar de que van a hacer alianza todavía es válida la pregunta ¿eres Team Godzilla o eres Team Kong? Godzilla hasta la muerte o ustedes comentenos también por supuesto aguante Godzilla vieja sin más que la fuerza los acompañe siempre digo eso que es ¡Gracias!